Bueno pues, una de las cosas que estamos hablando aquí en el directo que hacemos en la plataforma Morada y que vamos a dejar aquí en Youtube, es quizás algo que, al menos a mí, a más gente con la que he hablado pues me ha resultado curioso en la rueda de prensa de Paco López hoy viernes, la previa del partido contra el Castellón y el Cádiz y es que a mí me da la sensación de que ha suavizado un poquito el discurso con respecto a lo que quiere del equipo en los tiempos que va a necesitar, en cuestión de objetivos y no sé si a vosotros dos os ha dado también esa impresión o me la ha dado a mí solo o si os ha dado en alguna parte y en otras no, pero a mí la sensación que me ha dado es esa que ha rebajado un poquito de, vamos a decir, no nos frivemos tanto, una vez que se ha cerrado el mercado ya sabemos lo que tenemos, con lo que no puedo contar también por el tema de las lesiones y vamos a ir pasito a pasito, muy pasito a pasito Yo he escuchado una parte de la rueda de prensa, no la he escuchado entera porque estaba trabajando y eso me lo puse un ratillo de fondo y poco más, pero sí, parte de lo que escuché más o menos va por lo que tú estás diciendo Vaya, yo sé que tú la has escuchado entera y entonces tienen una opinión más válida que la mía porque la has escuchado entera en su contexto, pero yo parte de eso más o menos me dio esa sensación de decir, oye, aquí estamos, esto es lo que tenemos, esto es lo que se ha hecho en el mercado y ahora mismo, pues, a ver, la realidad del Cádiz que todavía han pasado solamente tres jornadas pero ahora mismo es un equipo de tal descenso que está buscando la primera victoria Mira, te voy a leer, te voy a leer y tú que no la has escuchado te voy a leer lo que ha dicho actualmente y lo analizamos ya con más conocimiento de causa Ha dicho, dice, no he puesto ninguna excusa desde que he llegado aquí Trataremos que el equipo que queremos se vea cuanto antes Los resultados no tienen que marcarte el camino porque ahí es cuando nos vamos a confundir Vamos sin prisa, pero sin pausa, aunque cada partido es una final Nuestro foco está en el día a día y en el trabajo Queremos obtener buenos resultados desde ya pero los objetivos se empiezan a saber a final de temporada Hay que ganar cada partido, pero teniendo los pies en el suelo y no yéndonos al ganar como sea, sino haciendo las cosas bien y para hacer las cosas bien hay que trabajar cada día Yo más que suavizar, yo creo que enfatiza la idea que viene varias ruedas de prensa diciendo pero también es consciente de que el equipo no está rindiendo bien y Cheto lo dice un poco más adelante que el hecho de empezar perdiendo los partidos también te hace ir al ataque de otra manera, no está tan pendiente y demás entonces yo creo que Paco lo que quiere es quitar la presión a los jugadores que estén relajados, que confíen en el trabajo que están haciendo en la semana y que a partir de eso, de estar concentrado si el equipo es capaz de empezar el partido poniéndose por delante yo creo que se va a ver otro Cádiz y entonces yo creo que va más por ahí más que rebajar, más que en este caso suavizar el discurso yo no lo veo que esto vaya en contra de lo que ha dicho antes lo que pasa es que sí que es consciente de la situación y lo pone dentro de su contexto Sí, es que a ver, también es ese escenario en el que todavía no se ha encontrado que es ir por delante del marcador y son sensaciones que todavía el equipo no ha vivido que todavía no hemos visto al Cádiz saber el Cádiz de Paco López cómo se maneja en un partido donde va por delante donde desde el principio domina de una manera que tú dices es muy difícil que se les cabe entonces claro, es normal que Paco López tenga esa incertidumbre de decir a ver, estamos deseando que se produzca en los escenarios en los que podremos trabajar si estamos haciendo bien el camino a la victoria o no de momento son partidos que, por ejemplo el partido del Zaragoza es muy difícil de preparar eso así tú no preparas un partido con que en el segundo 45 te van a tirar y que en el cuarto de hora te van a marcar en la jornada 1 o sea, son situaciones muy complicadas entonces yo entiendo que él quiera también dar esa imagen ese mensaje de un poco de tranquilidad también a sus jugadores o sea, no puede salir en la jornada 4 ya que estamos ya diciendo hay que ganar como sea tenemos que salir a por la victoria no sé qué, entiendo que tiene que dar ese mensaje de tranquilidad aunque en su fuero interno debe ir diciendo señores, que yo miro la clasificación y esto es segunda división y como te mete abajo, cuidado, eh cuidado con meterse abajo en segunda división pero... que él lo decía que el tema del dibujo no lo encorseta que él es capaz de trabajar con variante y tal pero es que la situación muchas veces te lleva a lo que te llevan y hacía en este caso también alusión a que los primeros partidos de liga los medios centros que tal, que cual, las pretemporadas y entonces pues él dice que está jugando con este dibujo pero porque se adapta a los jugadores que tiene entonces quizás con el equipo en forma con todos los jugadores metidos veríamos otro dibujo, otro esquema claro es que eso, es que eso Vito, es lo que tú dices es que todavía le falta escenarios y situaciones en las que él basarse para explicarlo es que todavía... pero no, este es el Cádiz que tú quieres tú no le preguntas, Paco, este es el Cádiz que estamos viendo es el que tú quieres te va a decir, no pues yo quiero un Cádiz con X jugadores haciendo esto con X jugadores haciendo tal defendiendo así pero es que voy al campo del Levante y me cuesta la misma vida definir porque no damos con la tecla por X motivo viene el Tenerife y nos pasa lo que nos pasa yo, a ver es lo que quiero yo, vuelvo a insistir a mí me ha dado la sensación de que quizás, o seguramente no me he ido más allá de lo que el propio técnico ha dicho pero yo me pongo en lo que intento ponerme en la cabeza del entrenador y vamos a ver el mercado especialmente ilusionante no ha sido la ilusión que hayan podido tener los dos últimos fichajes se ha visto en cierto modo reducida por el hecho de que los dos vengan lesionados y ahora mismo no sabemos cuánto tiempo van a estar porque bueno, esas otras, ¿no? que en el Cádiz partes médicos no tenemos o sea, directamente a no ser que sea una lesión muy grave por la que tenga que pasar por quirófano no hay partes médicos entonces no podemos hacer una idea ahora mismo cuándo va a estar Melendo ni cuándo va a estar Carlos Fernández tampoco puedes vender ilusión a través de resultados porque hoy también él lo ha explicado dice, a ver la mejor manera de obtener el resultado es jugar bien nosotros intentamos decir es cierto que hasta ahora no lo hemos conseguido porque no voy a mentir los resultados no han llegado entonces tú teniendo estando en esa tesitura de decir a ver, yo no me puedo aquí a salir a vender humo de lo que el equipo va a hacer tengo que ser consecuente con lo que está ocurriendo ahora mismo en la actualidad que no sabemos que lo mismo el Cade empieza en la jornada como un tiro y empieza a ganar partidos como churros no lo sabemos eso es algo que porque hay gente que dice ya vamos a defender ya vamos a luchar no sabemos lo que va a ocurrir pero a mí me parece un discurso coherente o sea, ojo que no lo estoy criticando porque haya rebajado según mi opinión ese discurso al revés yo le agradezco que no me venda humo porque puede haber un entrenador que te llega y empieza a decirte maravilla de lo que el equipo va a hacer y dices tú sí, cuéntaselo a tu prima si no está ganando ningún partido o sea no sé dos o tres o como lo voy a mí me ha llamado la atención eso lo que lo que él dice que que el Cádiz le da diferentes variantes y en este caso de que él se va a adaptar a lo que sea mejor para partidos y textualmente decía también que que se puede jugar con dos por dentro con tres por dentro con dos extremos por dentro uno por dentro todo abierto con carrilero con tres atrás lo importante es el desarrollo y que el futbolista entienda el juego porque así será más fácil jugar en cualquier dibujo o sea que él más allá del dibujo que si si tiene un un medio centro que se mete atrás que si los carrileros y tal es lo que quiere que los futbolistas tengan los conceptos que le está aplicando la movilidad el tema de que está pendiente el tema de recuperarla el balón parado entonces yo creo que lo que está es en pulir detalles y en básicamente que los jugadores cojan la forma si y que él tampoco da la sensación que no quiere meterle presión a los futbolistas decirles voy a daros tiempo para que entendáis lo que yo quiero tampoco quiero resultados en el juego no en los partidos evidentemente los partidos si quieren resultados pero resultados con respecto a lo que él quiere de manera inmediata él entiende que lo que le pide no es fácil pero quiere demostrarle que confía en ellos para que puedan lograr conseguirlo claro si es que ahora mismo él tiene los entrenadores y cada vez más porque los jugadores ven las ruedas de prensa eso yo creo que todos lo sabemos tiene que aprovechar la sala de prensa como un lugar donde subirse y mandar un mensaje a los jugadores entonces también hay que ponerlo en ese contexto no puede llegar y decir mira que nos damos con la tecla vamos a llegar a Castellón y a ver cómo afrontamos el partido no puede decir eso entonces todo hay que leerlo por supuesto en tres líneas entonces por eso a mí me llama mucho la atención eso que tú me estás diciendo de si tienes alguna frase o algo que hayas escuchado que a ti te haga pensar pues no quiere vendernos la burra o quiere bajar el nivel si hay alguna frase de esta rueda de prensa que tú tengas marcado al revés yo lo que cualquier entrenador que que lleva tres jornadas que no ha ganado que ha conseguido dos puntos con los problemas que ha tenido tanto en ataque como en defensa yo te digo que a lo mejor un otro entrenador llega y empieza a venderte humo y él no lo ha hecho hoy él no lo ha hecho hoy y podría haberlo hecho lo que pasa que evidentemente yo creo que si lo hacía no se lo iba a comprar nadie y yo creo que ha sido sincero coherente con la situación en la que vive el equipo ahora mismo me parece que Paco es inteligente y también es consciente de que con el ambiente que hay con temas extradeportivos y demás y se pone a vender humo y ya entonces bueno es como que desde el equipo parece que se está intentando arreglar el asunto y desde el otro lado pues no yo en el fútbol siempre a ver a mí la parte del fútbol que más me gusta siempre lo he dicho es cuando el árbitro pita al inicio del final y cuando pita cuando me pita al inicio del partido y al final el resto me aburre sobranamente cada vez más pero bueno por eso me gusta haberlo entrenado hablando de fútbol y eso y bueno se podrá estar de acuerdo o no pero la verdad que la rueda de prensa hoy ha sido bastante bastante didáctica bueno pues como decimos siempre está de acuerdo con que Paco López ha rebajado quizá el discurso cree coherente lo que lo que ha dicho espera un poquito más de valentía la hora de hacer declaraciones por parte del técnico lo que quiera lo dejáis en los comentarios le dais al like si os ha gustado el vídeo dislike si no os ha gustado y que nada que nos vemos como siempre en próximos en próximos vídeos tanto Víctor Veloso como Javi Quiñones muchas gracias por estar aquí de nuevo en otra en otra previa de partido más nada pasa tamo pasa tamo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.